y bendiciones familia welcome again tu dame el uso hermano félix aquí no le saluda y le bendice bueno que les digo comprometido con esta generación porque realmente en este momento me toca hablar de un amigo el pastor irreal ximénez es mi amigo es una persona que yo aprecio mucho le mandé una nota de voz temprano cuando vi este vídeo no me ha respondido y no sé o sea no sé porque antes de todo esto pues me hubiera gustado conversar con él de verdad o sea yo conozco al pastor irreal lo que conozco de él que una persona de oración un hombre apasionado con jesús apasionado con dios un pastor un pastor ejemplar un líder ejemplar pero que sé yo cualquiera yo mismo en algún momento posiblemente he caído en el error de dejarme guiar de la presión por tener cosas nuevas por crear cosas nuevas y yo mismo he podido caer en la confusión de de entrar en ciertos errores todos todos los hombres tienen derecho a equivocarse y todos los hombres nos podemos equivocar porque estoy diciendo esto porque esta mañana me encontré en el facebook de mi hermano el pastor irreal estaba revisando facebook y encuentro un vídeo donde él está un vídeo de de varios minutos donde él está señores está en su facebook ese vídeo él está interpretando sueños interpretando sueños como como si de alguna forma eso fuera un ministerio qué sé yo yo no quiero ser tampoco necio en esto pero de verdad o sea yo no quiero ser con esto como como lo han sido conmigo yo que he traído tantas cosas diferentes a nuestra comunidad de fe y soy tan innovador no 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 puedo ser injusto y decir satanizar eso eso es del diablo aquello lo otro pero tengo que manifestarme yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso o sea suficiente misticismo tenemos ya dentro de nuestra comunidad cristiana ese misticismo del diablo del mismo diablo que no ha hecho tanto daño a los cristianos que no sabemos diferenciar las cosas y pensamos que todo es algo místico y algo y yo no ignoro de que los sueños tienen una dimensión espiritual yo no ignoro eso me entiende pero tampoco podemos ignorar algunas cosas que ya la tenemos palpable en las manos me entiende que los descubrimientos científicos no han permitido y psicológicos y filosóficos no han permitido entender sin obviar y sin negar que los sueños manifiestan una dimensión espiritual de todos los seres humanos me entiende pero yo creo que hay cosas que son una exageración hay cosas que son una exageración y suman más a esa cultura de ignorancia que gran parte de nuestros hermanos en nuestra comunidad de fe de los seguidores de Cristo Jesús hemos manifestado durante años y durante mucho tiempo yo conozco personas que se han dejado de han dejado de hacer un proyecto un negocio importante en su vida porque se hicieron un sueño extraño se jaltaron porque al evangélico el que más le gusta darse sus alturas de comida grasosa de comida alta en carbohidratos y grasas saturadas 10 minutos antes de acotarte te da unas alturas de pan con chocolate y batalla y mantequilla oye el chocolate ya tiene grasa y tú le pones mantequilla al pan para ponerle más grasa y te jalta con eso y tu estómago mientras tú estás durmiendo estás haciendo el esfuerzo de digerir esas alturas de arepa que tú te diste y de pan con chocolate que tú te diste y tu cerebro comienza a proyectar el esfuerzo que está haciendo tu estómago en tu sueño por eso tú te estás soñando de que te están persiguiendo de que que si yo que y te estás soñando muchísimas cosas raras no niego que hay una dimensión espiritual no niego que hay una dimensión espiritual ahora pastor Israel yo voy a ser directo con usted con todo el cariño y el respeto que le tengo que usted sabe que usted es mi amigo que hemos compartido muchísimo que jugamos play yo le gano en pelota y usted me gana en back of all cuando usted vio a uno de los apóstoles diciéndole a la gente mira mándame una carta diciéndome tu sueño para revelártelo cuando usted vio a los apóstoles en eso cuando usted vio a los apóstoles caminando en eso los apóstoles en ningún momento caminaron así yo estoy siendo frontal porque usted es mi amigo yo no estoy hablando de que con no estoy siendo frontal me gustaría saber que argumento usted tiene de que en la iglesia primitiva eso se practicaba constantemente eso de estar adivinando sueños porque ya suficiente brujería tenemos señores en los altars y un montón de gente haciendo muchísimas cosas raras que son brujería son brujería siéntate con un brujo que ya sea con un ex brujo que sea cristiano y él te va a decir todas las cosas que se hacen en la iglesia que son brujería entonces señores no seamos ignorantes abramos los ojos abramos los ojos cualquiera puede errar cualquiera puede errar y una de las preguntas que yo le iba a hacer y discúlpenme que le haga esta pregunta por aquí por este video pero una de las preguntas que yo le iba a hacer a usted era si usted está cobrando dinero por eso porque créame que con todo el cariño que le tengo si usted está si usted está cobrando dinero por interpretarle el sueño a la gente ah no que mándame tanto y te interpreto el sueño y te revelo esto si usted está haciendo eso pastor con toda sinceridad yo hasta le retiraría mi amistad pues yo no puedo tener un amigo así ¿me entiendes? no tiene nada no tiene nada de malo de que usted tenga un don de parte de Dios y haya personas que quieran no no es que quieran honrar es que yo entiendo que si si un hombre de Dios tiene un don de Dios y bendijo tu vida y fue de beneficio a tu vida ese don de Dios de ese hombre de Dios para tu vida tú tienes el deber de honrarlo y de bendecirlo pero si usted está imponiendo y cobrando dinero por eso que es un problema serio no creo que sea así porque usted no es una persona de eso y no tiene la necesidad de eso pero me gustaría que usted por favor me responda el teléfono hable conmigo y que aclaremos que aclaremos todo hablemos y aclaremos que es necesario tengo un deber con esta comunidad no puedo pasar esto por alto tengo que hablar la cosa clara y dar luz así que Dios le bendiga de manera muy especial los quiero muchísimo usted sabe usted sabe que lo quiero usted sabe que lo quiero y nuestra amistad es más fuerte que cualquier cosa de esto pero si usted está en algo tan profano como cobrar dinero por eso ahí ya ahí ya hay límite ahí ya hay límite esto es dame luz señores suscríbase a este canal manténgase activo con todo este contenido bendiciones gracias a todos gracias a todos gracias a todos